El sapo salta salta se metió dentro de casa Entró por la cocina se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, salta, salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta el sapito de la casa Salta, 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 salta Croquit, croquit, croquit ¿Y qué sapito creo niña robo sin parar? Croquit, 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 croquit ¡Menuda confusión que vino al mar! El sapo salta...